Bueno, entonces muchachos, mucho gusto, mi nombre es Wilson Tobar Hidalgo, yo soy instructor de inglés, trabajo acá en el SENA, en nuestra región de Fusagasugá, y hoy día nos corresponde iniciar con nuestra primera actividad de bilingüismo, que es un cuestionario. Ya les había publicado el anuncio hace unos, el día jueves de la semana pasada, y se los publiqué a las dos fichas, entonces para que hoy día, pues interactuemos y hagamos nuestra primera evidencia de inglés, ¿ok? Entonces, chicos, miren, el cuestionario está habilitado hasta el día 15 de este mes, si hasta el día 15, o sea, hasta el día viernes de este mes de octubre, para que por favor ustedes lo miren, ya les indico la nomenclatura del cuestionario para que ustedes lo puedan hacer. Hoy día hacemos dos cositas, chicos, tenemos el cuestionario, como ustedes saben, no sé si ya habrán hecho algún otro cuestionario en otra transversal, recuerden muy bien lo siguiente, muchachos, y es muy importante. Por favor, no dejemos pasar la fecha de vencimiento del cuestionario, que es hasta este mes, es hasta el 15 de este mes, como les decía. Si el cuestionario ustedes lo deben pasar, si lo hacen después de 15, los instructores ya no podemos activarlo, entonces para que por favor ustedes tengan bien presente esa situación, porque a veces nos da problemita, ¿no? Nos da problema el hecho de que algunos aprendices, no todos, ¿no? No todos, algunos aprendices lo hacen después de la fecha que está en el cronograma y se cierra. Cuando el cuestionario se cierra, ya no lo podemos volver a abrir. Entonces, para que por favor ustedes lo hagan puntualmente, puede ser hoy día, mañana, pasado, antes de la fecha de cierre, para que no haya ninguna dificultad, ¿ok? Mi nombre es Wilson Tobar Hidalgo, como les digo, yo les publiqué también mi número de WhatsApp, ahí está en el mensaje de bienvenida en la plataforma Territorio, en su anuncio, en el muro, cualquier cosa que ustedes necesiten, pues me comentan, me dicen, yo estoy para ayudarlos, para guiarlos en este proceso de aprendizaje, y bueno, pues vamos a iniciar. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Cómo les va con el inglés? ¿Qué tal han, pues, cómo les ha ido después de...? Hay algunos que, pues, normalmente pasa que no ven inglés hace mucho tiempo, entonces, pues, coméntenme, o ya han hecho cursos, no sé, coméntenme algo de ustedes, como para iniciar hoy día, yo sé que, pues, la interacción debiera ser como más, más, ¿no? Pero, pues, en este momento, por efectos del tiempo, pues, no podemos, quisiera conocerlos a todos, pero, pues, si alguien quiere presentarse, no sé, alguien quiere decirnos algo, con mucho gusto lo escuchamos. Si hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos, ¿qué dicen? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniela, estudié en colegio bilingüe, también vi francés e italiano, y nada, me parece muy chévere que haya este tipo de clases en la que estamos viendo ahorita, que es publicidad. Ok, gracias, Daniela, vamos a ver ahorita, ¿me vas a ayudar mucho tú en la siguiente actividad? Muy bien. Mario, Mario Aristizábal. Hola, ¿sí se me escucha bien? Sí. ¿No se me escucha cortado? Ah, bueno, porque yo sí lo escucho cortado un poquito, pero yo creo que es mi internet, entonces. No, pues, yo le quería comentar al profe, al instructor, que yo sí tengo un nivel, pues, intermedio de inglés. Yo, de hecho, trabajo en un call center bilingüe para una empresa que se llama GrabHub, es de comidas como Rappi, pero para allá de los Estados Unidos, y yo atiendo a los clientes con los problemas que ellos tienen con la comida, entonces, es para que, le puede servir, para que, sí, le puede dar una idea del nivel que tiene el grupo, entonces. Ah, sí, muy bien. Muy chévere, sí, un trabajo muy, muy chévere, muy chévere. Muy bien, chicos, sí, no me imaginaba tener un grupo tan, tan bueno, ¿no? Con un nivel tan, tan avanzado, los dos, Daniela y Mario, pues, deben hablar inglés muy, muy, muy fluidamente. Entonces, vamos a ver hoy día cómo nos va, ¿listo? Yo tenía planeada una, tengo planeada una actividad sencilla, pues, para ustedes, de pronto les va a resultar muy sencilla. Pero, de todas formas, vamos a hacerla, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar hoy día, chicos, y el cuestionario igual para ustedes dos, para Daniela y para Mario, pues, va a ser sencillo. Pero, entonces, la idea es que todos tratemos de acoplarnos, pues, aquí no hay, si bien es cierto, ustedes manejan un muy buen idioma, un buen vocabulario, deben hablar inglés, pues, perfectamente, me imagino yo. Pero la idea es que los demás también participemos, esta clase es para todos, ¿ok? Aquí no hay preferencias, ni mucho menos, aquí es lo que tenemos que hacer, es hacer nuestras evidencias, entregarlas y listo, ¿vale? Entonces, los demás también, pues, no hay que sentirse bien, aquí no importa equivocarnos, la idea es aprender, ¿vale? Yo puedo aprender también mucho de ustedes, como ustedes también pueden aprender muchísimo de esta transversal, que es muy bonita, muy chévere, es una transversal muy, de las más didácticas que ustedes pueden encontrar en su plataforma, en territorio y en su curso de diseño publicitario, es una transversal que es prácticamente didáctica. Las actividades que tenemos por acá, y de igual forma ustedes van a ver, cuando llegamos a la siguiente, pues, que son muy sencillas, que son fáciles. No es como la parte técnica que requiere un poco más, ¿no? Un poco más de dedicación. En bilingüismo también tenemos eso, lógicamente ustedes tienen que entregar sus evidencias, hay que dedicarse a esto, a trabajar. Como les decía, la parte de los cuestionarios es una parte muy, muy compleja, no únicamente en bilingüismo, sino que en toda la parte técnica, incluyendo las transversales. Por favor, chicos, no dejen cerrar el cuestionario, ¿vale? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es hacerlo antes de la fecha de cierre, que, pues, en este día, pues, nos corresponde, o en esta oportunidad nos corresponde para que la hagamos antes del 15, ¿ok? Por favor, vamos a iniciar alguna pregunta adicional, pues, con mucho gusto. Hoy día tenemos dos momentos. Primer momento, vamos a hacer nuestro cuestionario. Yo los voy a guiarme, ustedes me van a ayudar a hacerlo, lo van a hacer conmigo, ¿no? Para que, como es el primero que tenemos, pues, lo hagamos conmigo, con ella problemas. Y ya el siguiente que hagan, pues, lo que vamos a hacer simplemente es admirar, pues, la parte gramatical que ese cuestionario tiene y tratar de explicarla y para que ustedes lo hagan ya solos. Entonces, chicos, entonces, sin más, vamos a iniciar, ¿ok? Sí pueden ver la pantalla, muchachos, pueden ver el cuestionario, lo pueden ver, señores, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve, bro? Sí. ¿Se ve? Ok, gracias, chicos. Miren, para que ustedes, por favor, tengan muy presente lo siguiente. Miren, ustedes, pues, no sé si ya les explicaron, van a encontrar en territorio lo siguiente. Miren, las transversales tenemos, la transversal mía, por ejemplo, la de bilingüismo, tiene esta nomenclatura, esta numeración. Yo le digo nomenclatura, ¿no? Numeración puede ser. En territorios, ustedes pueden darse cuenta, no hay, ustedes pueden ver las evidencias, no hay nombres, ¿no? Lo que hay es nomenclaturas o números. Acá tenemos para bilingüismo que es esta. 240202501. Bueno, esa es nuestra nomenclatura y esa es nuestra numeración. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que todas las evidencias de bilingüismo van a estar numeradas con esa nomenclatura, ¿vale? Entonces, los cuestionarios, los foros, los talleres, los videos que hagamos, siempre deben tener esa nomenclatura, porque de pronto hay otros que tienen la misma fecha, que tienen la misma guía, la misma actividad, la misma evidencia, pero son o corresponden a otras transversales, ¿ok? Nuestro cuestionario, el de hoy, se llama así. Cuestionario, bilingüismo, comprensión lectora y gramatical, ¿ok? Esa es la nomenclatura de este primer cuestionario. Y una última recomendación antes de iniciar. Muchachos, por favor, no hagan la evidencia antes de haber visto la formación, ¿ok? Eso a mí me genera mucho desorden. Yo vi que de las dos fichas, habían hecho dos, creo que dos, tres, cuatro aprendizas, habían hecho la evidencia ya. O sea, habían hecho el cuestionario. Chicos, por favor, no lo hagamos porque eso me genera desorden en la ficha, ¿vale? Ustedes tranquilos. Yo sé que lo hacen de buena fe, de pronto, por irse ahorrando tiempito, ir avanzando. Eso está bien, eso está bien. Pero, muchachos, si lo hacemos, si hacemos la evidencia antes de que nos den la formación, pues generamos desorden dentro de la ficha, ¿vale? Entonces, por favor, hagamos los cuestionarios, los foros, los videos, una vez vista la formación, ¿listo? Pues, bueno, después de eso vamos a iniciar. Como les decía, son cuestionarios sencillísimos. Ok, vamos con la primera pregunta. Aquí lo que tenemos, bueno, les indico, miren, antes de iniciar con las preguntas. Miren, estos cuestionarios, por lo general, tienen tres páginas, ¿no? Tres páginas. Este es la primera página de este cuestionario. Como ustedes pueden ver, es un cuestionario que tiene preguntas de escogencia múltiple con única respuesta. Miren, aquí está en primera página. En la siguiente página igual, miren, ahí está. Escogencia múltiple con única respuesta. Estamos hasta la letra, hasta la letra cota. Y finalmente, ya en la última página, si ustedes miran bien, tenemos una reading, una comprensión lectora. La comprensión lectora, por lo general, igualmente, tiene chicos, tiene muchachos. La comprensión lectora tiene únicamente dos opciones, que son true or false o falso y verdadero. Entonces, vamos a iniciar. ¿Listo? Hasta ahí tienen preguntas, chicos, o todo está claro. Questions. Do you have questions for the instructor? No questions. Bueno, entonces vamos a iniciar. Miren, hagamos la primera. Me ayudan ustedes. Dicen. Aquí lo que tenemos que hacer es escoger la opción correcta. Aquí hay un verbo. Y lo que tenemos que hacer es ver cuál es el verbo que corresponde a la oración que está ahí. La pregunta uno dice, o la pregunta A dice, Diana, espacio de family car. Aquí tenemos que escoger entre was, was, es was, sin S y quats. Which one? ¿Cuál es correcta para ustedes? ¿Cuál dicen ustedes que está bien, muchachos? Las dos últimas descartadas no son. Estas no van. Está entre la uno y la dos o entre la A y la B. ¿Cuál está bien, señores? Entonces, ¿quién me ayuda? Washes. Very good, washes. Ok. Entonces, vamos con la primera. La uno o la A, tenemos como opción correcta, washes. Ok. Very good. So, let's continue. Vamos con la siguiente. Dice, every morning, my mother, espacio, at six o'clock. ¿Cuál va? Las dos últimas, como siempre, no van. No es ni get up ni getting up. Perdón. Las dos primeras no van. Está entre, está entre las dos últimas, ¿no? Está entre get up y getting up. Which one is correct for you? ¿Cuál es correcta para ustedes, chicos? Every morning, my mother, espacio. ¿Cuál será? ¿Cuál escogieron? ¿Cuál escogen, chicos? ¿Cuál es correcta para ustedes, chicos? Bueno. ¿La primera? La primera que era, bueno, está bien, ¿no es cierto? Pero le faltaría ahí algo. No le falta una S. Entonces, chicos, la opción correcta es la tercera o la S, ¿no? O sea, la primera, pero de las opciones que nos dio, pensaría yo. No, es la tercera, ¿no? Está en tercera persona, miren. Every morning, my mother gets up. Gets up at 6 o'clock. No. Está en tercera persona. Entonces, el verbo tiene que tener una S en el medio, ¿no? Como get up es un verbo que tiene dos palabras, la S se pone después en el verbo principal, o en el verbo get, en este caso. Get up. No, pero yo, pues, digo que, como usted nos dijo, que las opciones son entre la C y la D, pues, la primera opción de esas dos, ¿me hago entender? Ah, sí, 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 listo. O sea, sería la C, pero bueno. La C, sí, está muy bien, gracias. La aclaración está muy bien, gracias. Muy bien. Listo. Acá igual que la anterior, ¿no? Chicos, recuerden que en el presente simple, cuando estamos hablando de tercera persona, de he, she o it, debemos agregar una S al verbo, ¿ok? Entonces, simplemente para que lo recuerden. Vamos con la C. Dice, Mr. Morelos, espacio, emails in the evenings. La oración tiene que decir así, Mr. Morelos escribe emails en las noches. Y aquí está en write. Miren, write es escribir. Según lo que les dije, chicos, ¿cuál es la opción correcta? Estas dos no bajan. Según lo que les dije hace un instante para ustedes, ¿cuál es la opción correcta, señores? Bueno, chicos, es writes, ¿ok? Lo mismo que el anterior. Cuando estamos hablando de tercera persona, si estamos hablando de he, de she o de it, debemos agregar una S al verbo, ¿ok? Entonces, de la C, la opción correcta es writes. Muy bien. Esta es muy diferente. Miren, the girls, the girls, espacio, the sharpening. Aquí ya no hay muchachos en tercera persona. Aquí este sustantivo es, o este sustantivo, es el pronombre es plural. En los plurales el verbo va normal. Entonces, aquí tenemos dos, das, do, or doing. ¿Cuál para ustedes? Este dos no existe en inglés, ¿no es cierto? Este das sí existe, pero no es el caso. Entonces, estamos entre las dos últimas, do o doing. ¿Cómo decimos, cómo decimos, chicos, las chicas hacen las compras? O las señoritas, bueno, las chicas, las damas hacen las compras. ¿Cómo podemos decirlo eso en inglés? The girls, espacio, the sharpening. The girls, blank, the sharpening. ¿Cuál sería entre do y doing? ¿Cuál escogen ustedes, muchachos? ¿Cuál será para ustedes la opción correcta? Bueno, la opción. Muy bien, la opción correcta es do. Muy bien. Desde la de, la opción correcta es do. Muy bien, de la opción correcta es do. The girls do the sharpening. Muy bien. Aquí este también es plural. Bueno, ya estamos hablando de dos personas. Más de dos personas. Ahí están Diana en Oscar. Dice, Diana en Oscar, espacio, film, several weekend. Diana y Oscar miran películas todos los fines de semana. Como son dos, no es singular, sino que es plural. No va ese en el verbo. Según eso, ¿cuál sería, muchachos? Va guaches o guach únicamente. ¿Cuál va? Según lo que les dije. Va guach únicamente. Diana en Oscar, guach, film, several weekend. ¿Ok? Entonces, ahí estamos. Miren, con las opciones. Miren que está muy fácil, ¿no? ¿Hasta hay problemas? Do you have problems with that, with that exam or it's fine for you? ¿Tienen problemas, chicos, con el examen que lo miran? ¿Fácil, difícil o qué está? Coméntame, por favor. ¿No? ¿No? ¿No lo comen? ¿No lo comen? Está muy bien. Está muy fácil, ¿no es cierto? Entonces, vamos avanzando. Miren, vamos con las... Ah, les repito para los que no... Bueno. De la primera, la opción correcta es la 2. De la segunda o de la B, la opción correcta es la 3. De la C, la opción correcta es la B. De la D, la opción correcta es do. Y de la E, la opción correcta es la 2. O guach, muy bien. Entonces, vamos. Let's continue. Vamos con nuestra siguiente hojita. Bien. Acá dice, his friend, espacio, tu cena. Como estamos hablando de la tercera persona, ¿cuál sería la opción correcta? Ghost, este no existe, ¿no es cierto? En inglés, ghost no existe. Todavía está entre las dos últimas. Ghost or went. Como digo en inglés, su amigo va al cena. Go. When. Go. Bueno, estaría bien, ¿no es cierto? Su amigo fue al cena. Pero como estamos hablando, estaría bien, sí, no hay ningún problema. Pero como estamos hablando de terceras personas, en este caso la opción correcta es goes. Muy bien. Entonces, his friend goes to cena. Muy bien. Ahí está bien. De la última dice, de la G, perdón. Do you, espacio, milking your tea. ¿Te gusta la leche en tu té? ¿Cómo digo o cómo se escribe en inglés, muchachos, el verbo gustar? Do you, espacio, milking your tea. ¿Cómo digo gustar en inglés? Está muy fácil, ¿no es cierto? Do you. The number one, ok. La A. Do you like milking your tea. Muy bien. ¿Te gusta la leche en tu té? Perfecto. Miren, aquí hay otras que no son leaks. Esta no existe. Por ejemplo, leak. Estamos hablando de... Si ustedes ven un verbo que tenga la D, al final ese verbo se han pasado. Entonces, la opción correcta es la primera, la number one, que es do you like o like. Do you like milking your tea. Bueno, la H está fácil, ¿no? ¿Y la H cuál va? I correct. ¿Cómo digo estoy en lo correcto o estoy correcto? Estoy en lo correcto. ¿Cómo digo eso en inglés? ¿Cómo digo eso en inglés? Aquí está el pronombre I. Am I correct? Am I correct. Muy bien. Estoy en lo correcto. Bueno, listo, chicos. Listo. Vamos con la última, con la I. Y la última la hacen ustedes. Y la Reading Comprehension. Hacemos unas dos. Y con eso creo que van a poder hacer ustedes el pronombre muy fácilmente. Ok. Aquí dice id, espacio, a beautiful day today. Hoy es un muy bonito día, un hermoso día. A este id, ¿qué le hace falta? Am, are, be o is. Dos primeras no son. Está entre be y is. ¿Cuál es, chicos? Me dicen. Is, ¿no es cierto? Y dice a beautiful day. Muy bien. Entonces, de la. Y la opción correcta es is. Listo. I say questions. Do you have questions? No questions. No. Ok. Listo. Si no hay questions. No questions. Ok. Very good. So, let's continue. Vamos con la última página. Miren, esta es la última página. Y lógicamente, ¿no? Cuando ustedes acaban, la dan a enviar. Y ahí, inmediatamente, la dan a enviar. El cuestionario les da una nota. Listo, chicos. Vamos con esta, que es la Reading Comprehension. So, we are going to start. Chicos, miren. Esta es muy fácil, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Bueno, primero, lógicamente, tenemos que leerla. Vamos a leer esa Reading Comprehension. La leemos. Y tratamos de responder las opciones que nos indican acá, que son true o false. Que son falso y verdadero. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar. Es muy fácil, la verdad. Ahora vamos a ver cómo ustedes lo pueden entender. Yo les leo en inglés. Y los chicos, a ver. Who wants to translate that very short paragraph? Who wants to translate it? Diana, could you please help me? Daniela, perdón. Could you please help me to translate that short paragraph? Daniela, 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 no? Ok, Mario, so you are going to translate. I'm going to read it and then you translate that paragraph, ok? Sure. Ok, very good. This is, I am Augusto Galam. I am a doctor. I work at a hospital. My wife, Ana, is a teacher. She teaches music at a college. We get up at 7 o'clock every morning. Ana is at the table and we have breakfast. Ana likes toast and tea, but I don't. I eat an egg and I drink meat at breakfast. Then we leave home at quarter past eight. Please translate that. Translate that very short. Soy, soy Augusto Galam, soy un doctor, trabajo en un hospital. Mi esposa Ana es una profesora. Ella enseña música en un college. Nos levantamos a las 7 cada mañana. Ana organiza la mesa y tenemos el desayuno. Desayunamos. ¿Cómo? ¿Desayunamos? ¿No está bien? Desayunamos. Ana le gustan las hostadas y el té, pero a mí no. Yo como un huevo y bebo leche al desayuno. Después dejamos, salimos de la casa a las ocho y cuarto. Ok, ocho y quince. Perfecto, muy bien. Esa es la idea. Listo, gracias. Mario, muy amable. Ok, chicos. De aquí, miren, de este párrafo que nos dio, que nos trajo su compañero Mario muy amablemente, hay varias preguntas, ¿no? Y así, pues, con el resto de párrafos que tenemos ahí. Dice, la primera dice, Ana en Augusto, get up at nine o'clock. Estrabuzco, chicos, para que me ayuden a traducirla, ¿ver? O a responderla. O a responderla. Ana y Augusto se levantan a las ocho en punto. Ustedes, ¿qué dicen según lo que leímos y según lo que Mario nos pudo traducir? ¿Eso es falso o es verdadero, señores? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Ana y Augusto se levantan a las nueve. True or false? Falso o verdadero. Falso. Perdón, Daniela. Diana, perdón, Diana, Diana. Perdón, Diana, dime. Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Porque ellos se levantan a las siete de la mañana. Excelente, muy bien. Ellos se levantan a las siete o'clock, ¿no? Por acá está, miren. We get up at seven o'clock every morning. Allí está. Bueno, chicos, listo. Vamos con la última y vamos con la M. A ver qué dice la M. Dice, pregunta. Pregunta o afirmación. Bueno, pregúntame. Es una afirmación a la cual le tenemos que decir si es falsa o verdadera la afirmación que ahí nos están haciendo. Dice, Ana works at a college. Ana works at a college. Ana trabaja en un colegio. ¿Qué será eso? True or false? ¿Qué dicen ustedes? Según lo que leímos. True or false? Ana trabaja en un colegio. True or false? Mario, could you please tell me what is the right answer? True or false? Diana. What is the right answer? True or false? Ana trabaja en un colegio, sí o no? Daniela, please help me. True or false? Nadie me quiere ayudar. ¿Te puedes devolver a la lectura, por favor? Claro, así es que discúlpeme que no estaba allá. Ok, ahí está. Miren, aquí está el párrafo que leímos ahí. Listo. Ana works at a college. True or false? True or false? No lo veo. No lo veo. ¿No miras? El texto no lo veo. Ah, caramba. Déjame lo pongo un poquito más grande. Dame un minutico. Dame un segundo. No, no es por el tamaño. Que se ven las preguntas. No sé si todos lo ven igual. Ahí se mira el texto. La pregunta es la M. Dice Ana works at a college. Ana trabaja en un colegio. Sí. Bueno, chicos, sí, esa era muy simple, ¿no? Muy facilita. Miren, dice Ana trabaja en un colegio. Sí. Ana, aquí dice por ahí en la primera parte de nuestro primer párrafo, dicen, por aquí les voy a colocar, miren, aquí dice, she teaches music at a college. Ella enseña música en un colegio. Esto en un colegio. Dice, bueno, colegio no es en una universidad, ¿vale? Entonces, ahí tenemos. Listo, chicos. Entonces, ahí tenemos nuestro primer cuestionario. Ustedes se dan cuenta que es muy fácil. Lo hicimos conmigo. La idea, pues, muchachos, la idea es que ustedes, pues, hayan anotado la respuesta, ¿no? Cierto, que lo hayan anotado para que no se les dificulte tanto. Porque a veces, si yo sí entiendo que a chicos, a chicas, pues, que a veces no han visto inglés durante un año, o han salido del colegio después de siete, cinco, cuatro, tres años, si no se acuerdan. Pero la idea es que, pues, con esta primera práctica, pues, ayudemos y de aquí sigamos trabajando de la mejor manera, ¿ok? Hasta ahí, chicos. Questions for the instructor or no questions? No questions? No, no, no. No questions? No, señor. Gracias. Listo, chicos. Bueno, entonces, como nos queda, miren, las clases en escena, pues, las virtuales, tienen que tener en duración 50 minutos mínimo, o una hora mínimo. Nos queda todavía la mitad de la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, yo les tengo una... Acá, miren, yo lo que hago, mis clases, pues, me gusta hacerlas bien, bien didácticas, ¿no? Bien, ¿qué les digo yo? Me gusta jugar mucho. Yo utilizo muchas páginas web, yo utilizo muchas ayudas, ¿no? Didácticas, herramientas, sobre todo en páginas web, me sirven mucho. En la medida de lo posible, eso lo hacemos cuando tengamos tiempo. Porque les cuento, chicos, que a veces hay evidencias que no nos permiten hacerlo porque son muy pesadas, ¿vale? Hay evidencias que son muy pesadas. Si hay una gramática que hay que estudiar mucho y una gramática que es, pues, es muy exigente a veces, ¿no? Con ustedes todavía no pasa eso porque estamos apenas iniciando. Pero las demás... Las demás evidencias en algunas ocasiones sí nos van a tener con mucho, mucho trabajo porque las evidencias son pesaditas a veces, sobre todo los videos que nos exigen que introduzcamos una parte gramatical específica, ¿no? Pero ese no es el caso. Entonces, podemos hacer otra cosa. Ustedes... Ah, miren. ¿Y qué es lo que hago yo en los cuestionarios? ¿O qué es lo que hago yo en las evidencias normalmente? Para cambiar un poquito la monotonía de las clases virtuales. Y es que me gusta jugar con páginas web, como les digo. Y hoy día vamos a jugar, ¿ok? Y vamos a jugar un jueguito que se llama el hangman. ¿Ustedes han jugado al hangman? ¿Alguna vez en el colegio jugaron al hangman? No. ¿Sí lo jugaron? Daniela, ¿lo jugaste tú alguna vez en tu colegio? Bueno. ¿Sí sabes? No. ¿No? Yo jugaba... Miren, yo jugaba al hangman cuando era niño. Yo ya soy viejito. Y yo no lo jugaba aquí, ¿no? Pues en mi época todavía como que el acceso a la tecnología, a las comunicaciones, no era tan, tan libre como hoy día lo es. Entonces, yo jugaba en un papelito y ahí uno colocaba la palabra, ¿no es cierto? Y colocaba el abecedario completo y uno iba tachando. La palabrita que tenía... La palabrita... Si tenía la palabra que yo escogí, entonces no me iba ahorcando, sino que iba adivinando la palabra. Si yo me equivocaba, mi compañerito, mi amiguito me dibujaba, ¿no? Me dibujaba... Me dibujaba primero las piernitas, después una... Un bracito, el lacito para ahorcarme. Y si no adiviné la palabra, me ahorcaba al final. ¿Listo? Entonces, la idea, ¿cuál es su idea, chicos? Que él, la persona que quiera jugar conmigo, pues haga eso precisamente, que juguemos a la horca 2. Pueden ver acá... Aquí hay... Aquí hay... Una... Ustedes pueden... Ver, vean la pantalla, por favor. Por favor, en su pantalla... Estoy indicándole... Aquí está el abecedario completo. Miren, está el abecedario. Acá está... Una... Una rayita... Que aquí... Se supone que aquí tiene que... Dibujarse el ahorcado. Si no adivino, pues aquí se van a adivinar... Aquí se van dibujando las partes del cuerpo del ahorcado. Y si no adivino ninguna letra, de esa palabra, pues ya se dibuja todo el ahorcado. Y aquí abajito está la palabra. La palabra tiene 3, tiene C, entonces ustedes lo que tienen que hacer es que adivinan. Voy a hacer el ahorro, ¿viste? Voy a hacer el ahorro. Vamos a iniciar primero por ley. Mario, Diana, Daniela, Ronald y finalmente William. Les unganes. La... Es el afortunado, pues, en ese orden. Si ya lo saben la palabra, pues ahí vamos. No saben. Si no saben, pues eligen una letrica y vamos a ver si está la palabra. Y la letra de la palabra, pues vamos con el siguiente, el siguiente hasta la... ¿Se entiende lo que les digo, muchachos? Si es un prensito, si es un prensito. Claro o no, claro, chico. Les hice una pregunta. Por favor, responda. Sí, señor. Profe, no sé si es que usted, pero se le entregó. Se le entregó mucho. Se le entregó mucho. Sí, se escucha, por favor. Sí, ahora sí, pero se le entregó mucho cuando estaba explicando. Ok. Entonces, la idea es que... Chicos, la idea es que... Voy a preguntarle a cada uno de ustedes, iniciando por Ladies, Mario, Daniela y Ronald, por el plugin, les voy a preguntar a ustedes la letra que puede estar en ese jueguito que se llama el German, ¿ok? Entonces, Lady, ¿cuál... letra escoges tú? Ok. Lady, si estás... si estás... ¿Dónde está? Mario, vamos... ¿Cuál letra escoges tú para ver si está en el Hangman? Díjese... Díjese, Mario. ¿Cierto? Es que se escucha entrecortado. Sí, un poquito. Pero sí, creo que vas vos. Mario tampoco. ¿Diana? ¿Diana? ¿Cómo que Mario tampoco? Hola, buenas noches. Creo que Lady envió un mensaje al chat con la letra que ya eligió. Ay, caramba. ¿Qué pasa, verdad? A ver, voy a mover el computador hacia la puerta. Ahí tú está mejor. Ahí sí me escuchan bien, muchachos. ¿Odio? Sí, un poquito mejor. Sí. Sí, señor. Chicos. Sí, bueno. Entonces vamos a... Vamos a retomar. Lady... Lady, ¿qué letra dijiste? Bueno, Mario. Vamos con Mario, tú. La M. Oh, tengo que hacerlo en inglés. The letter M. ¿Sí me escucha? No, no, no. Yo creo que no. El en español, la letra. Ah, bueno. Entonces sí, la letra M. La letra A. La M. La letra M. ¿Se escuchan, chicos? Se escucha entrecortado. Sí. La letra M. 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 Gracias. 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 Gracias.